Hace tiempo que no sé nada de ti Me dijeron que seguías por aquí Que no querías llenarme Y yo loco por volverte a sentir Y ahora me tené de frente Y no sé ni a lo evidente Tu mirada ya no miente Y yo loco por tenerte Esta historia no se acaba Repetimos hasta por la mañana Tu sonrisa me mata Pítale a aplicarle el paso Que tus expectativas sobrepaso Loco por dar tu cantazo Mezclado con latigazo Ready pa' hacerlo un bombazo Pues yo siempre estoy alineo Y nunca estoy con atraso Y en el baile te seduzco Porque yo le meto brusco Te busco Mis sensaciones ricas te produzco Vamos a matarnos Que esta noche tú y mía Que yo soy el costurero Y tengo la aguja pa' la cocina Toma, toma Llegó el que la enamora Caterona, titerona Te aplico la cortisona Que es la zona Ahí es que tú te pones caliente Pero no te agotas Porque tú eres resistente Pero yo soy más potente Que esta vez más absorbente Que tú quieres fuerte Pues vete Que aquí arriba Ready pa' que te delijas Y como dice el caballito Y ahora me tiras de frente No se niegan a lo evidente Tu mirada ya no miente Imagino que la noche hasta el amanecer Soñando juntos sin querer Que la noche vuelva contra nadie Era la magia Sueño que lo atrapa Loca Está bien dura como roca Y no para No lo siento Esto no se acabó Por eso siempre me llaman Y estamos ready pa' romper la cama Con la llama te doy flama Y tú me dices que me amas Taka, taka Que ahora nos vamos pa' la butaca Tú eres mi chamaca Y estamos ready pa' chacayaca Y te sientes en posición Te crea tu adicción Siempre me pides acción Motivación Entremos en calefacción A ti te gusta porque te doy satisfacción Y te pusiste en posición Te crea tu adicción Siempre me pides acción Motivación Entremos en calefacción A ti te gusta porque te doy satisfacción Y cuida cuando caiga la Que la noche vuelva contra nadie Era la magia Sueño que lo atrapa Loca Está bien dura como un roca Y no para No lo siento Esto no se acaba Y ahora me tienes de frente No se niega lo evidente Tu mirada ya no miente Debo verte Esta historia no se acaba Repetimos hasta por la mañana Tu sonrisa Me mata Y cuida cuando cárgala Que se vuelva loca Toda la noche ya sola Sola, sola, sola Pero siempre loca Sola, 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 sola Pero siempre loca Debo el que esté Y nunca la noche hasta el amanecer Soñando juntos sin querer Que la noche vuelva a contener En la magia Sueño que lo atrapa Loca Está bien dura como un roca Y no para No lo siento Esto no se acaba No lo siento No lo siento Sola, 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 sola Gracias por ver el video.